Tenemos dos noticias para ustedes. El Consejo Nacional Electoral declaró el inicio del periodo y del proceso electoral. Con esto empiezan las acciones previstas para los comicios generales del 2021. Además se aprobó el calendario que ratifica el 7 de febrero como la fecha para los sufragios de primera vuelta. Patricio Díaz con el informe. A pesar de la queja del consejero Luis Verde Soto porque no se tomó en cuenta su propuesta de calendario electoral, el consejo aprobó con los restantes cuatro votos las fechas del proceso, donde se ratifica que las elecciones de 2021 se realizarán el 7 de febrero. Rechazo rotundamente aquellas afirmaciones daban a entender de que se pretendían adelantar las elecciones para favorecer a un determinado candidato o un grupo o partido político. En esta ocasión será obligatorio el debate presidencial. Este se realizará el 17 de enero de 2021. Si los resultados obligan a una segunda vuelta, esta está contemplada para el 11 de abril de ese año. Quedó pendiente la decisión de si se realizará. Conteo rápido. Insisto en la necesidad de que la institución lo planifique, lo acometa el día de las elecciones. Y aunque todo parecía normal, volvieron las diferencias para la declaratoria de inicio de periodo y proceso electoral. Enrique Pita dice que no se puede resolver el inicio de las dos cosas. Y si la explicación es solamente porque la constitución dice que nosotros organizamos procesos electorales, no me quedo satisfecho. En la reforma del Código de la Democracia se introduce un nuevo concepto que hace referencia al periodo electoral con la finalidad de diferenciar las etapas que hay dentro de un proceso electoral. Al final, los dos consejeros de minoría votaron en contra. Y con los tres de mayoría, el consejo declaró el inicio del proceso y del periodo electoral. A la presidenta del CNS le consultó si con esto se convierten en la máxima autoridad del país. Es obligatoriedad a las instancias, a las otras instituciones de colaborar en la preparación de las elecciones del dos mil veintiuno. En los próximos días, el consejo tiene prevista la aprobación del presupuesto para los comicios.